¡Vamos con un vídeo rápido de fútbol internacional! ¡Empezamos por Leo Messi! La revista La Equipe titula hoy, La Sinfonía de la MNM. Luego de un derroche de talento en el partido del Paris Saint-Germain ante el Maccabi Haifa, donde obtuvieron la victoria por 7-2, este triunfo las clasifica para los octavos de final. La sinfonía de Messi, Neymar y Mbappé es un gran espectáculo y ayer el argentino volvió a destacar con un doblete y dos asistencias que confirman que Lionel Messi está de vuelta y hace temblar a toda Europa con un Paris Saint-Germain que mete miedo. Leo Messi ha dado un vuelco total con respecto a la temporada pasada, se le ve feliz, tanto anímica como físicamente y sus números lo demuestran. Hasta el momento ha marcado 4 goles y ha asistido 3 veces en la Liga de Campeones. El argentino la temporada pasada sumó un total de 5 goles y 0 asistencias en 7 partidos. En la Ligue 1 acumula 6 goles y 9 asistencias en 11 apariciones, nada que ver con el curso pasado donde sumó 6 tantos y asistió solo 15 veces, en un total de 25 encuentros. Una temporada que evidentemente no fue la mejor y no estuvo a nivel del astro argentino, lo que trajo consecuencias quizás algo exagerado, pero fue su exclusión de la lista de los 30 mejores del Balón de Oro de este año. Pero todo esto ha quedado en el pasado y Leo Messi está de vuelta con todo su esplendor, gracias a varios factores que influyen mucho en la vida del rosarino. Primero la adaptación de su familia en París, ya que sus hijos se han integrado, algo esencial para el argentino. En segundo lugar, su nivel físico. En la temporada pasada se enfrentó a varios problemas. Se perdió el inicio de la temporada del Paris Saint Germain luego de ganar el trofeo de la Copa América 2021. Leo debutó el 29 de agosto. Una lesión en la rodilla le costaría dos partidos más en septiembre, luego tres partidos más en octubre por problemas de la rodilla izquierda. Se perdió dos semanas más después de contraer COVID-19 en enero. El virus atacó sus pulmones fuertemente, donde él mismo indicaría que no podía ni correr luego de recuperarse. Por último estuvo de baja el 20 de abril debido a un problema en el tendón de Aquiles, para un total de 10 partidos perdidos en 21-22. Pero las cosas han cambiado y ha vuelto a su cauce. El atro argentino dirige el equipo, marca golazos, da buenas asistencias y los primeros beneficiados son Mbappé y Neymar. Y el Paris Saint Germain lo nota. Lionel va con todo por la Champions y el Mundial. Además, la Liga 1 es ideal para mejorar de cara a las dos mayores competiciones. Por tanto, Messi ha decidido a conseguir otra Champions League para su palmarés. Vamos a hablar ahora de un excompañero de Leo Messi, ya jugando en Latinoamérica, en concreto en la Liga Brasileña. Y es que hay una gran noticia respecto al estado físico de Arturo Vidal. Durante horas de esta mañana, el Kim volvió a las instalaciones del Flamengo para iniciar su rehabilitación con miras a la definición. El trabajo fue sin balón y solo con movimientos para concertar el estado en el que está su pierna, para así tener más claridad sobre si puede ser opción o no. Pero más allá de lo que digan los médicos, Arturo Vidal es puro optimismo y se llena de ilusión con llegar al encuentro. Así por lo menos lo dejó claro en su cuenta de Instagram, donde compartió un video en su vuelta en las prácticas. Estamos de vuelta, celebró el mediocampista mientras se veía trabajando en una de las bicicletas del centro de entrenamiento de Mengao. Ahí estaba acompañado por parte del staff de Dorival Jr. que están haciendo todo lo posible para tenerlo a disposición. Y es que aquí podéis ver precisamente a Arturo Vidal con gesto sonriente y preparado para la gran final.